En el parque de las fiestas estoy con una locutora espectacular me encanta encima esa voz irreconocible que todo el mundo ama como andamos silvia hola bueno gracias por acompañarnos primero gracias por los conceptos un placer como siempre no es que nos gusta hablar nos gusta la cultura nos gusta participar y bien estamos cerrando ya un año de muchísima actividad por suerte gracias a dios con muchas presentaciones más y bueno esperando también las fiestas y un pequeño descanso como ha sido hoy también porque participaron muchos artistas baile también de eso se trata este espacio que es el parque de las fiestas y los fines de fiestas porque sumamos tanto la danza la música presentaciones artísticas en este escenario totalmente gratuito claramente donde el vecino de posadas y también aquellos que nos visitan tienen una alternativa para pasar el fin de semana así que este es un lugar también les queremos decir e invitar por supuesto que se sumen todos los viernes y sábados de diciembre y enero el parque de las fiestas tiene alguna propuesta seguramente como te como la pasaste vos también porque aparte o bailas en el litoral te hemos bailar a lo más de eso se trata no yo siempre digo si nosotros le pasamos bien que supongo que eso se contagia y la gente también tenemos tanto artistas y tan buenos quedarse quieto detrás del escenario mantenemos y la postura el respeto la profesionalidad pero algún que otro acorde seguramente vamos a bailar con los compañeros siempre concentrados siempre concentrados cuantos artistas parte separan hoy hoy tuvimos a tres artistas en realidad primero tuvimos una conjunción con la academia talentos y la compañía daluz que hicieron un presente bueno un trabajo en conjunto con las personas con discapacidad y después también bueno expresiones artísticas cuatro me corrijo porque después nos acompañó rosario bosch bueno también parte de un trabajo que viene haciendo el centro de rehabilitación del ciego con la municipalidad así que bueno un artista que ya estuvo en el festival del litoral tuvimos también al la banda al bueno al ballet folclórico municipal con una con una un fragmento de la obra y bueno cerrando la banda de música municipal así que bueno vino vino cargada la agenda de este de este viernes muchísimas gracias placer para todos como siempre a ustedes gracias a la gente de glow y lo más importante bueno hacer lo que nos gusta dar lo mejor de nosotros mismos desde ya desde mi corazón un beso enorme les deseo un gran gran fin de año y que el 2024 no se encuentra así en actividad traccionando para adelante con mucha alegría y amor gracias